Los monumentos. El castillo, la fortaleza, la alcazaba, el alcázar. La alcazaba y el alcázar son monumentos de origen árabe. El castillo árabe se llama alcazaba. Una fortaleza árabe se llama alcázar. Un museo, como el Museo del Prado en Madrid que podéis ver aquí en la imagen, es un lugar donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico, cultural, científico o histórico. Una villa es una casa de recreo, un palacete, situado aisladamente en el campo y no en la ciudad, como Villa Torrijani en Luca que podéis ver aquí en la imagen. Una fuente es un aparato con el que se hace salir el agua en los jardines y en las plazas, calles o casas. Se trata de fuentes monumentales que tienen valor artístico, valor ornamental, como la fuente monumental aquí de Barcelona. Hablamos ahora de los diferentes tipos de torres. Empezamos con la torre en general, que es una construcción fortificada, más alta que ancha, utilizada para defender una ciudad o una plaza. Si estamos hablando de una iglesia cristiana católica, hablamos de campanario, que es una torre elevada donde se colocan las campanas. Si estamos hablando de una fortaleza, hablamos de Atalaya, que es la torre más alta de una fortaleza. Su función es de vigilancia y de defensa. Y por último, si estamos hablando de una mezquita, que es un edificio de culto árabe de la religión musulmana, hablamos de un minarete, torre de las mezquitas, desde cuya altura se convoca a los musulmanes en las horas de oración. Las muralhas. Aquí veis las muralhas de la ciudad de Lucca. Se trata de un muro u obra defensiva que protege un territorio. Para entrar y salir se utiliza una puerta, como podéis ver aquí en la imagen, que es una abertura en las muralhas. Los materiales con los cuales se pueden construir los monumentos. Normalmente los monumentos están construidos en piedra, en ladrillo, batoni, mármol, mármol, o también en hierro forjado, ferro batuto, cristal, vetro, madera, leño, bronce, bronzo, plástico, plástica. Un porticado es un edificio con porches o pórticos, como podéis ver aquí en la imagen. Una basílica, como la de San Marcos en Venecia, que veis aquí en la parte izquierda del área positiva, es una iglesia que tiene gran importancia también por ser muy antigua. Las puertas de acceso a una ciudad en la antigüedad solían estar caracterizadas por un arco triunfal, como el arco de triunfo de París, que es uno de los más famosos del mundo. Las almenas, como veis aquí en la imagen, coronan los muros de fortalezas y castillos. La función principal de las almenas es una función defensiva, de defensa, pero también se utilizan como elemento de decoración. Un palacio o un castillo dispone de salas, salones, que se pueden llamar también estancias. El blasón o escudo de armas es una imagen que contiene los emblemas y a veces también los lemas, o sea, las frases, que representan simbólicamente una nación, una ciudad, una familia. Por ejemplo, el escudo de armas de la ciudad de Lucca presenta el lema libertas, libertad, que representa simbólicamente la ciudad. Por último, para describir una iglesia, podemos hablar de agujas, que son esos elementos arquitectónicos situados como terminación, culminación en la parte superior, legulle, el rosetón, que es una ventana circular con vidrieras, y la fachada en general, que es la parte o cara visible de los muros exteriores de un edificio. Los azulejos son elementos característicos de la arquitectura hispano-árabe, como veis aquí, son los mosaici. La nave es un espacio comprendido entre dos muros o finas de columnas. Navata. No se debe confundir con la palabra nave en italiano, que se dice barco o buque. No se debe confundir con la palabra nave en italiano, que se dice barco o buque.